Y esta semana en los Cazadores del Sabor ¿Qué tal Cazadores? Y ya nos encontramos acá en General Garzón, la cuadra 1233 ¿Dónde? En la Sachipapería de General Garzón Y ya nos encontramos acá en la presentación del cuarto festival gastronómico del cerdo peruano Que se aparecerá el 21 y 22 en la Feria de la Agraria 15 años de cierre, el cortijo viene y regresa con todo Así que chapen sus cuchillos y sus tenedores y nosotros nos vamos a la Casa del Sabor De domingo a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche Todo el Perú se irá a seguir cazando A seguir cazando